www.comunidadnautica.com 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 Este crucero de 33 metros seguramente dará paso a una nueva generación de embarcaciones que marcará un referente en esta categoría. Tiene un novedoso casco con gran estabilidad y que favorece la navegabilidad ahorrando combustible, lo que permite, navegando en crucero, recorrer unas 2.000 millas náuticas sin reabastecer. Las comodidades están distribuidas en tres cubiertas. En Proa tiene un gran solarium y en Popa tiene dos áreas más escalonadas para culminar en el gran solarium del Fly, que rompe la estética elegante del barco con un estilo más tecnológico y obviamente abundante en comodidades. El interior deslumbra por la amplitud y luminosidad. Son ambientes despejados, con mobiliario contemporáneo, revestimientos y decoración que generan espacios refinados y funcionales. En el mismo nivel del salón se encuentra un amplio sector de cocina para proveer una buena gastronomía a bordo. Escaleras hacia abajo se encuentran los cinco camarotes, todos con baños en suite. El del armador, ubicado en la zona central, deslumbra por sus dimensiones, ambientación y accesorios. El barco posee la tecnología más actualizada al servicio de la navegación, como así también para la asistencia del completo equipamiento de servicio y seguridad. Presentado en el último salón náutico de Cannes, el Naveta 33 despertó gran interés por parte del público destinatario. Y según la marca italiana, numerosos clientes en todo el mundo están interesados por este crucero que seguramente seguiremos viendo en los salones náuticos de otoño en Europa. ¡Suscríbete al canal!